¡Eh! Yo soy Abby Power y hoy os traigo un vídeo como muy castizo, un vídeo que a mí me toca la patata porque es un vídeo en el que voy a hablar de mi tierra de nacimiento y de la tierra en la que vivo ahora y de por qué cada día siento más unión a la tierra que he dejado atrás. O sea, sé Andalucía. Andaluces levantao... Pero antes de empezar me gustaría darle las gracias a Letyshop por patrocinar este vídeo. ¡Atento! Si compráis en Letyshop, aparte de todos los chollazos que vais a encontrar por ahí, también podréis recuperar cashback, es decir, que os devolverán un tanto por ciento de lo que os gastéis en las compras. Letyshop está disponible en aplicación, en página web y como extensión, que te ayuda a activar el cashback muy fácil. Y ahora que Letyshop cumple siete años, van a celebrarlo, atento, sorteando unos premiazos, un MacBook Pro, un iMac, un iPad Pro, un iPhone 12 Pro Max, un patinete eléctrico de Xiaomi, un PC de MSI y el último regalo no os lo puedo decir porque se supone que es un mega regalazo y es sorpresa. ¿Cómo podéis participar? Pues haciendo compras a través de Letyshop. Así de fácil. Cada compra es un ticket, así que cuanto más compréis, más posibilidades tenéis de ganar en el sorteo. Ya está. Tienen más de 3.000 tiendas para comprar, como Shane, MediaMarkt, PC Componente, Plátano Melón, El Corte Inglés, Nike... Y esta semana aumentan el cashback. O sea que os van a devolver más todavía. En algunas tiendas puede que llegue hasta el 30%. ¡Chicas, 30%! ¿Eh? Lo que tenéis que hacer es entrar cada día para ver qué tiendas tienen super cashback. Os dejo en la descripción el link para que entréis y ahorréis dinerito en vuestras compras, que eso siempre viene muy bien. Y así aprovecháis el super cashback en Madrid 10 tiendas. O sea que está tirado de precio. ¡Vamos! Aprovechadlo, niños. Me lo quitan de las manos. Si es que yo siempre os traigo cosas buenas. Os vais a quejar de mí. Y ahora sí, empezamos el vídeo de Madrid vs Andalucía. Ahora mismo hace seis años y medio que me mudé a Madrid. Y me mudé básicamente pues porque tenía trabajo aquí, en Andalucía al final la cosa estaba un poco parada. Yo a lo que me dedico, que es esto de internet, estas cositas de las redes sociales... En ese momento, si no me venía a Madrid, me iba a comer las moscas. Y a mí Madrid me molaba ya de antes. Yo había venido muchas veces. Es una ciudad muy guay, muy grande, con muchas posibilidades. Ofrecía mucha cultura, mucha fiesta. Aunque de fiesta te puedes ir en cualquier lado, aunque sea un pueblo de cinco personas. Fiesta hay en todas partes. Porque somos españoles. Total, que debido a las últimas elecciones y a raíz de haberme dado cuenta de que estoy rodeada de fachas... Esto no es que me haya dado cuenta. Esto es que me lo han terminado de confirmar que es diferente. Es como que yo me voy sintiendo cada vez más unida a Andalucía. Como que cada día tengo más orgullo de ser andaluza, ¿no? Como que me tira más la tierra. Todo, todo lo de allí, el acento. Que yo tuve una temporada que renegaba del acento e intentaba quitármelo cuando me mudé aquí a Madrid porque quería ser actriz y bla, bla, bla... Pollas en vinagre. Pero yo ahora mismo digo que me gusta el acento andaluz. Además de que el andaluz, lo he dicho mil veces, es el idioma del futuro. Digáis lo que digáis, pero es que no queréis daros cuenta. El resto de los castellanoparlantes tardan tres minutos en decir una mierda que yo digo en tres segundos. ¿Y qué es lo que se lleva ahora a las cosas rapiditas? ¿Quién lo petaría más en TikTok? ¿Alguien de Valladolid o un gaditano? Porque solo tienes un minuto para hablar. ¿Quién dice más cosas en un minuto? Entonces yo en este punto de mi vida tengo claro, que ya lo sabía de antes, pero ahora lo tengo muchísimo más claro, que yo quiero hacerme vieja en Andalucía. Me quiero jubilar allí. Porque fachas, fachas hay en toda España. Pero se lleva mejor con unas tapitas y unos cubatas a tres euros. Aparte lo de tener la playita cerca. La gente que hemos nacido cerca del mar, necesitamos el mar cerca. Esto es una frase de cuñao, pero es una verdad. Yo necesito ver la playa de vez en cuando porque me vuelvo cucu. Yo necesito que a mí me dé el aire, aire que viene de ninguna parte. Que se paga menos por vivir, un poquito de calidad de vida. Que aquí en Madrid estamos peleándonos por conseguir un alquiler de mierda. Yo quiero un terrenito y una casita de madera y mogollón de bichos. Cabra, vaca, perro, gato, rana, tiburón. Viví tranquilita, si es que no hace falta tener mucho dinero. No hace falta ser la persona más importante de tu empresa. Calidad de vida, chiquillos. Tener lo justo para vivir y para poder permitirte un viajecito de vez en cuando o una escaña con los colegas. Ya está. Aunque es verdad que si me fuera a Andalucía no tendría la maravillosa agua de Madrid. Que eso es una verdad. Todos los años de vida que te quita la contaminación, te los da el agua del grifo. A mí me gusta mucho comparar Madrid con Andalucía, ¿no? Se puede comparar en muchos términos, ¿no? Por ejemplo, la simbología. La simbología es muy importante, ¿no? Representa la tierra en la que está. ¿Y cuál es el símbolo de Madrid? El oso y el madroño. Llevo yo seis años y medio aquí en Madrid. ¿He visto un madroño? No. ¿Osos visualizados? Cero. Vamos a ser más consecuentes con los símbolos de nuestra tierra. Oso madroño. Que yo los vea. Aunque, bueno, pensándolo bien, yo no he visto a ningún Hércules sujetando dos columnas en todos los años que viví en Andalucía. Ojalá. En Madrid, por ejemplo, ¿qué es lo más típico de comer? El bocata de calamares. ¡Con dos cojonazos! ¡Es que manda huevos! O sea, Madrid, conocida mundialmente por lo bonitas que son sus playas. ¿De dónde vienen esos calamares? ¿Del manzanares? Aunque, bueno, con la de mierda que tiene el manzanares, a mí no me extrañaría que cualquier día salga de allí un calamar gigante que destruya la puerta del sol y se coma ayuso. Haciéndonos a todos un favor. Seamos consecuentes. ¿Cómo es típico de Madrid un bocata de calamares? No puede ser. Es como si yo digo que en Andalucía es súper típico hacer barbacoas de canguro. Porque los canguros allí nos los comemos así, a pares. Es nuestra especialidad. Un cangurito así vuelta y vuelta. ¡Oh! Cosas que no me gustan de Andalucía. La Semana Santa. ¡Guapa, guapa, guapa! No soy yo muy fan, lo siento. Cosas que me gustan de Madrid. El orgullo. Que en verdad te pones a pensarlo y estas fiestas no se diferencian tanto. Porque al final en las dos hay muchísima droga y va gente desnuda a subir en una carroza. Luego otro punto para Madrid. La cerveza. Te pones a pensar en cerveza y a ver, la Mau pues gana la Cruz Campo. Pero luego te acuerdas que llega la Alhambra y la hace ¡pum! Puñetazo mortal. ¡Ras! Y el vino. Mira chicos, lo siento mucho. Pero donde esté es un buen vinito de Jerez. Que se quite todo. Esas copitas de vino a un euro. Es que quien no es alcohólico es porque no quiere. Es que aquí la copa de vino blanco que te la han comprado en el chino de la esquina te cuesta 3,50. Y encima te echan una mierda, dos deditos. Por 3,50. Por 3,50 me echas la copa entera. No, no, no. Por 3,50. Vamos, este poquito te lo quedas tú y yo me quedo la botella. Una cosa que me encanta de Madrid, la gente. Eso sí es una verdad, que yo la gente que tengo aquí, Canelita en rama. La gente que tengo en Jerez, obviamente, los mejores del mundo. Pero es verdad que la gente que tengo aquí también vale muchísimo. Al final son mi familia de aquí, ¿no? Yo creo que eso es como el punto más fuerte de Madrid para mí ahora mismo. Cuando yo me quiera ir de Madrid, que eso será dentro de muchos años, pues lo echaré mucho de menos. O si no, mi plan malvado es, de aquí a entonces, convencerlos a todos de que Andalucía es mejor que Madrid. Para que cuando yo diga, chicos, me jubilo, me voy a Cádiz, os venís todos conmigo. Y digan, pues sí, ya tocaba, ya era hora, estábamos esperándote. Otra cosa regulera de Madrid, tardas muchísimo en ir a los sitios. O sea, yo en lo que tardo a veces en ir al centro, allí en Cádiz hubiera llegado a la playa, ¿sabes? Entonces lo valoras de otra manera. Yo allí en Jerez era más vaga, o sea, allí no andaba media hora. Aquí lo normal es andar 50 minutos entre que estás en el centro, vas de un sitio a otro, pum pum pum. Aquí culito más duro, allí más tiempo libre. Ya lo que tú valores. Y yo el culito duro lo valoro mucho. Es un punto muy a favor. Un buen culito que partanuece. Y por último, el punto más a favor de Andalucía es el himno. ¡En Madrid no hay himno! ¿Qué canta aquí la gente? ¡Nada! Aquí no cantan nada. Una fiesta importante. Las fiestas de la paloma. No hay nada que cantar. Sin embargo, en Andalucía tenemos el mejor himno del mundo. Lo voy a cantar y por favor, todos los que estéis viéndome y os lo sepáis, ponedos la mano en el pecho y vamos a cantar el himno de Andalucía. Nuestra Navidad en Canal Sur. Nuestra Navidad llena de luz. Y en Andalucía la emoción y la alegría se han unido. Uy, qué cantojo más malo de pescadito frito, picha. Hasta aquí este vídeo, espero que os haya gustado. Acordaos de que tenéis el link maravilloso ahí abajo con ofertitas. Y nada, ha sido un vídeo con todo el cariño del mundo. Yo adoro Madrid y me quedan muchísimos años aquí. Me encanta la gente que me rodea aquí, pero es verdad que al final la tierra se echa mucho de menos. Y como en Andalucía no se vive en ninguna parte. Cada uno a sus casas, que ya es horita. ¡Gracias!